que quieren aumentar sus tarifas en todos lados. El secretario de Gobierno, Antonio García López, dice que es justo porque la inflación ha afectado a los concesionarios. Bueno, pues que lo digan los concesionarios, no el secretario de Gobierno, que debe ser árbitro en esta situación. Antonio Salvador García aseguró que el costo de las cuotas en ocasiones es muy barato, a él se le hace barato, él anda en coche, con chofer, etcétera, lo que imposibilita a los concesionarios para poder renovar el parque vehicular, el cual en ocasiones ya está en malas condiciones y no puede mejorarlo conforme marca la ley, lo que también pone en riesgo la seguridad de los usuarios. El servidor público, digo yo que he convertido en vocero de los empresarios, dijo que es necesario escuchar a los concesionarios para conocer sus problemas y poder ayudarlos. Esto fue lo que planteó el secretario de Gobierno de Guanajuato sobre el aumento del transporte. Hay municipios que se han aguantado hasta dos trienios para incrementar las tarifas. Sí, efectivamente les pega la bolsilla de la ciudadanía que utiliza ese servicio, pero también vemos nosotros la inflación, sí, y todo va para arriba, refacciones, el dólar va para arriba, muchas refacciones se compran en dólares, las llantas, la gasolina, esperemos, necesitan hacer un estudio e integrar los municipios, con el acompañamiento nosotros, está en Cedecelaya, nosotros nos hemos acompañado desde hace dos años, dos años y medio, pero a final de cuentas ellos son los que deciden.